Pedro, ¿no podemos ir al parque? No. ¿Por qué? Porque ir a ir con la virus. Mira, qué lata, ¿eh? Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Buenas, esto es un llamamiento al gobierno de España para ver si podrían, aunque sea, abrir las tiendas de ropa una vez a la semana, si pudiera ser posible. Una vez nada más, porque es que con esto del confinamiento, que llevo tres días en mi casa y nada más que hago comer y comer y comer y se me están quedando los pijamas, chicos, hombre. Muchas gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Están arreglados? ¿Dónde vas? ¿Ha dado una vuelta a la cocina? ¿A tomarme un botellín? ¡Papá, papá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Alexa, me voy a dar una vuelta. Donde vas gilipollas Con el coronavirus ese por ahí Como se te ocurra salir de casa Te denuncio a la guardia civil Subnormal Bueno Ha sido todo un poco precipitado Pero Nos hemos ido al aeropuerto Hemos cogido el primer avión que hemos encontrado Donde poder estar tranquilos En el mar y al aire libre Y nada Volveremos dentro de tres meses Cuando pase todo Esperemos que haya pasado ya Así que vosotros Estaros en casa Como ha dicho el gobierno Y nada, espero que estéis todos bien Venga, nos vemos Hasta luego Así es como teletrabajamos los maquinistas Hasta luego Buen día Empezamos Un poquito de agua Un poquito de aceite ¿Vale? Arrancamos Y empezamos Y empezamos Un saco de 10 kilos 2 euros Papa nueva Papa blanca Papa gorda Un saco de 10 kilos 2 euros 2 euros Un saco de patata Con 10 kilos Patata regalá Papa regalá Y va a dar